Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Pero, ¿cuál es el poder que tiene una sala que nosotros producimos y compartimos aquí en Clubhouse? Ahora en esta modalidad de las casas, siquiera igual en los clubes. Y no hay duda que al producirla se entrega un contenido de calidad que puede ayudar a otros si es que así lo deciden. Si es que a ellos les sirven, si es que a ellos les ha sentido, si es que a ellos les funciona. Pero fíjense, y aquí está la clave, cuando ese contenido nosotros lo reproducimos en el audio en línea, entiéndase en estas maravillosas plataformas como Spotify, Google y Apple Podcast, Amazon Music, Audible, iVox, o en nuestro sitio de internet, como es nuestro caso en pepetorre.com, ustedes encuentran toda la colección de los ya casi 1500 episodios de Sin Comercial. Lo que va a pasar es que vamos a incrementar el poder de esta sala por mucho. Lo vamos a incrementar exponencialmente. ¿Por qué? Porque el contenido va a seguir funcionando, va a seguir aportando, va a seguir respondiendo, va a seguir resolviendo, va a seguir ayudando a que otras personas encuentren tal vez esa información importante para su proyecto y que nosotros ya tuvimos este placer de haberla grabado y compartido, ¿no? Entonces, un podcast producido a detalle es una buena oportunidad de negocio, fíjense. Pero antes de pensar nosotros en que sea una oportunidad de negocio, lo primero que podríamos pensar es que puede ser una súper oportunidad para compartir con el mundo entero en los idiomas en los que ustedes puedan grabar su programa, ¿no? En mi caso es español. Pero va mucho más allá. Cada episodio que ustedes graban es un documento digital que se queda ahí para la posteridad, que se quede ahí para que se ha disfrutado por mucha gente, por muchas personas y que se ha compartido y que también ustedes de alguna y de alguna otra forma en algún momento del ejercicio trasciendan. Espero que no sea pronto, pero que trasciendan porque la gente nos va a recordar mayormente por todo eso que hicimos en pro de ayudarles, en pro de ocuparnos, de traerles una respuesta, una solución o una idea de reflexión. Así que el poder de una sala aquí en Clubhouse va mucho más allá que cuando lo hacemos en vivo y que nosotros apreciamos a todos nuestros compañeros que vienen a escucharnos y que vienen a dialogar con nosotros, pero que también nos ayudan a que estemos grabando estos episodios que seguramente ustedes los podrán escuchar y disfrutar en cualquier otra de estas plataformas que les acabo de mencionar. Así que aprovechen el poder de una sala, compartan sus ideas y trasciendan a lo grande. Gracias por escucharme. Esto fue RUM To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.